Cuba Información Estamos acostumbrados ya a la propaganda contra Cuba en los medios de información pero los clichés que sirven para satanizar a la revolución cubana y a sus líderes contaminan también la industria del entretenimiento Hay ejemplos abundantes en el cine, especialmente en el más comercial y producido en Estados Unidos y en los últimos años vemos como los estereotipos políticos más básicos sobre la isla son reproducidos también en algunos de los videojuegos más populares A los tradicionales juegos que ya explotaban la fobia anticomunista de la Guerra Fría como World in Conflict, Freedom Fighters o Command and Conquer ejemplos de odio antisoviético se han incorporado en los últimos años varios videojuegos bélicos cuya temática apunta directa o indirectamente a Cuba Trópico 4, por ejemplo, ambientado en una supuesta dictadura caribeña y que explota todo tipo de estereotipos racistas y colonialistas insinúa a Cuba como escenario de una necesaria intervención militar En el juego Call of Duty, Black Ops, el objetivo es entre otros asesinar al propio Fidel Castro y su protagonista es un mercenario en misión en países enemigos de Estados Unidos como China, Rusia o Vietnam El término Black Ops es una evidente referencia propagandística a la empresa de mercenarios más famosa del mundo, los Blackwater El sitio web Level Up, que se presenta como la web líder en contenido y comunidad de videojuegos en Latinoamérica anima a los usuarios, a través del juego, a asesinar al famoso presidente vitalicio dictador de Cuba Alguien debería recordar a los redactores de esta web que quien denominan presidente vitalicio no es presidente desde el año 2006 y si no es presidente, raramente lo será vitalicio Otro juego, Ghost Recon, Island Thunder realizado con la asesoría del escritor estadounidense Tom Clancy cuyas novelas son pura propaganda de las guerras de intervención de Estados Unidos en el mundo nos sitúa, según reza su publicidad, cuando Fidel Castro muere y el país se prepara para unas elecciones democráticas con el apoyo de las Naciones Unidas Pero, continúa, hay un grupo de rebeldes, partidarios de Fidel que están dispuestos a efectuar un golpe de Estado para que tal acto electoral no tenga cabida Prácticamente ningún espacio en la industria de la comunicación y el entretenimiento se escapa la propaganda contra Cuba, incluido el de los dibujos animados La serie norteamericana Los Simpsons ya demostraba, hace unos años que el único modo permisible en el que Fidel Castro puede convertirse en personaje de ficción es en el papel de un líder arrepentido de sus ideas revolucionarias No tenemos más opción que abandonar el comunismo Lo sé, lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría Una producción más reciente, la serie Los Da Vincibles, que emite, entre otros el canal público español Clan, nos ofrece un ejemplo interesante El personaje malvado de la serie, un ser que encarna las ansias de poder y de dominio del mundo se llama Cuba y su atuendo característico es una gorra roja de estilo bolivariano Nada más chocante y contradictorio en quien representa justamente los valores del imperialismo Por otro lado, se imagina en el escándalo si los guionistas hubieran bautizado al personaje con el nombre de Estados Unidos o Francia Y es que los poderosos parecen no tener suficiente con el control cada día más absoluto de los grandes medios de comunicación para la imposición de imaginarios sociales acordes a la ideología del sistema de dominación Por ello extienden su guerra de propaganda a toda la cadena de productos y espacios de la industria de la comunicación, la información y el entretenimiento ¡Mentiroso!